Ella dice que está ready, ya lo estoy también Le dije, traigo un par de amigas que se vean bien Cero fotos y videos, no me dejo ver Sexo alcohólica en el cuarto del hotel Y todas estas prendas son mías, hasta hace al día Siempre ando con lo mismo desde que nadie creía Cabrón, esto ya lo sabía, hasta cabrón como ellas Antes no querían y ahora quieren con nosotros Sí, estos cabrón a mí me tienen viendo monstruos Y tú me mientes pero yo sé muy bien, baby, que tú estás con otros La nota sube y cuando sube, cabrón, estamos nosotros Ahora quieren con nosotros Oh, yeah, yeah Sabes que soy un hijeputa, ah, no te va a hacer Y todos los temas en los billboard, ah, no quién va a hacer La perca va a subir la nota hasta Jupiter Mucho poder después de mí necesita otro nivel El perdón es on, cola, yo la en Oregon Desacuerda el 30 y corren, brr, como Farrakhan, baby Mi gran un problema, chiste botón al switch en on Aquí alguien se va a morir, si fantasma es algún cabrón La nena mueve porque te llego white Más tambores que se fly Tengo a mi puta en la cama haciendo el fly Y ese tortito es mío, yo voy a hacerte ser una man Hago millones con la riva, un mami, Jenny, un sonai Baby, buscan una novia, en cuatro tú te dolas Le comes ese toto mientras yo te rompo toda La vida es una sola, tú no te enamoras No estaba en sentimiento, tu tortito es el que llora Cicco y el Laker Yolan en Chicago Tom Cole y John del Taker Messi y Ronaldo Esta es pa' los haters En su madre me cago Y antes nadie me quería, pero Ahora quieren con nosotros Si Estos cabrones a mí me tienen viendo monstruos Y tú me mientes, pero yo sé muy bien, baby, que tú estás con nosotros La nota sube Y cuando sube, cabrón, estamos nosotros Ahora quieren con nosotros Aquí en la Grecia, Richard, mi linda del no despreciar No hay mujer en la tierra que mi bicho menospreciar Te debo ese totito en comba, soy César de Roma Y estoy pegado en países que no entienden mi idioma Tengo ocho carros que ni usas, hasta me da vergüenza Se la toquen la cara por más que monte en defensa Y tú eres vieja de este carca en el tenis a trenza Yo te lo meto y sé lo que tú piensas Y se arrodilla y yo me quito las gloves Vemos a este bicho como si yo fuese un dios Las muñas son violetas como el pelo de tron Y de oro el blond Te debo ese totito y te rompe ese culón También te gamba el culo y la testa Ella tiene veintitrés como mi jopeta La que me pichora quiere que yo se lo meta Entre demonios y profetas Ahora quieren con nosotros Sí, estos cabrones a mí me tienen viendo monstruos Y tú me mientes pero yo sé muy bien baby que Tú estás con nosotros La nota sube Y cuando sube cabrón estamos nosotros Ahora quieren con nosotros Y tú me equivocas a la mola Y cuando tú te rojas Le comes el seto a todos Mientras yo te rompo toda La vida es una sola Tú no te enamoras Dame un sentimiento a tus tortitas Ese que llora Y yo me llamo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Messi y Ronaldo Este es Pablo Biden En su madre me caigo Y aunque nadie me quería pero